Tú eres quizás, Ignacio, ¿el hombre que mejor sabe llevar el sombrero en Cádiz? No, 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 porque tú te sabes bien esas cosas, pero yo veo gente, tú da igual, yo estoy equivocado, de hombres que permanecen con el sombrero en lugares cerrados y tal, y yo veo que tú sabes, entras en un sitio y te lo quitas, hablas con una mujer y te lo quitas, saludas tocándote el ala del sombrero, ese tipo de cosas, como es una prenda que, ahora parece que está otra vez cogiendo un poquito de auge, pero parece una prenda que durante mucho tiempo cayó en desuso, entonces la gente perdió la costumbre que se había heredado de manera natural de tu padre, del uso del sombrero, y de repente llega otra vez el sombrero, pero la gente no sabe usarlo, ¿no? Sí, efectivamente hay mucha gente que no sabe utilizar las normas no escritas del uso del sombrero, yo empecé a usar sombrero, porque como te puedes imaginar estoy muy calvo, y empecé a usarlo por frío, en invierno, y en verano por prescripción médica, por el tema del sol, y la verdad que yo he ido coleccionando sombrero, tengo muchos, y llevo desde los 40 años empecé a utilizar el sombrero, pues ya llevo unos cuantos años, y la verdad que las normas del uso del sombrero que tú has escrito alguna que otra vez en tus artículos, pues lo correcto es no entrar en un sitio bajo techo con el sombrero, el saludar, yo recuerdo de pequeño, mi padre llevaba siempre sombrero, y iba permanentemente por la calle, se lo levantaba un poquito, yo a no ser que me pare no me lo descubro, sino que me llevo la mano al ala, pero últimamente es verdad que lo utiliza mucha gente, y yo me alegro. ¿Como cuantos sombreros tendrás tú? Unos cuantos, unos cuantos. Pero es un lío guardarlo, ¿no? No, 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 llegó un momento que mi mujer me puso unas estanterías para tenerlos apilados, cuarenta y tanto. ¿Y qué tipo de sombreros tienes? Los tengo... Panamá, que antes se llamaban de hippie japa. Se llamaban y se llaman también. Ya, pero ha caído también en desuso esa palabra. Lo utiliza un poco, pero tengo sobre todo de invierno, que es lo que más utilizo, pero solamente los que más llego a utilizar son cuatro o cinco, que es con los que voy más cómodo. Pero he tenido como coleccionista, que soy de sombreros, cada vez que he viajado a algún sitio, pues he procurado comprar sombreros, y ya con los que tengo prácticamente tengo suficiente. Este que he traído aquí hoy, que me gusta mucho más que nada porque es muy cómodo, tiene ya unos cuantos años y se le ve un poco antiguo o descolorido, pero es que me encanta el sombrero por lo cómodo que es. Cambiando de tema, ¿qué te parece toda esta reivindicación de Fermín Salvocheavo? Porque tú escribiste un libro de Fermín Salvochea, Hace la tira y un carrito, sin ánimo de señalar mucho la edad de cada quien. Vamos, te digo que tú lo publicaste, pero yo me acuerdo haberlo comprado, ¿no? Sí, sí, sí. Hará 30 años por lo menos que publicaste el libro de Fermín Salvochea. En el año 82. ¿33 años? En el año 82. ¿Qué te parece esta reivindicación de Fermín Salvochea que viene un poco de la mano del nuevo alcalde? Sí, respetable. Lo que ha hecho de poner el cuadro en el despacho es respetable también, pero tiene difícil encaje político la figura de Salvochea en la actualidad nuestra. La persona, la personalidad de Fermín Salvochea fue magnífica, ¿no? Un hombre desprendido, solidario y muy querido en ese aspecto. Pero una cosa es el personaje humano y otra cosa es su análisis político, ¿no? Yo, si lo que se están reivindicando es el lado humano de Salvochea, pues me parece magnífico. Pero si lo que se está reivindicando es el lado político de Salvochea, pues lo veo difícil encaje. Pero él, quizás, Ignacio, corrígeme si me equivoco, él se habla de que era anarquista, ¿no? Pero en ese momento histórico, él fundó un periodo que se llama El Socialista, ¿no? O sea, que en realidad... El socialismo. El socialismo, me parece que se llama. Entonces, que en realidad, en aquel momento, no había esas fronteras tan radicales que hay ahora entre el anarquismo y el socialismo, ¿no? Él participaba en esas ideas que en ese momento eran todavía quizá un poco el socialismo utópico, ¿no? Que él había aprendido en Inglaterra, ¿no? Y era un poco más... De carácter un poco más ingenuo, inocente, y toda esa amalgama de los movimientos obreros no había las diferencias que luego ha habido a lo largo del siglo XX, ¿no? Sí, pero él fue un romántico, pero un teórico importante de... Teórico que quiso llevar a la práctica aquí en Cádiz sus ideas. Cuando a Salvochea se le santifica políticamente, yo que, como tú bien has dicho, lo estudié en su momento, le dediqué muchas horas de estudio a su obra, Salvochea se hicieron aquí determinados movimientos, ya fuera en el año 68, en diciembre del 68, hubo aquí en Cádiz con las barricadas 154 muertos. ¿Eso qué pasó con eso? La verdad que es una habilidad que nunca le hayan reprochado ese accidente, ¿no? O que en el cantón que 30.000 familias de Cádiz se tuvieran que marchar de la ciudad por miedo. Entonces, aunque hay que analizar políticamente con mentalidad del siglo XIX lo que ocurrió, y a lo mejor tiene una lógica distinta que si lo analizáramos hoy en día, a mí esa actividad política que sea el referente, pues, ¿qué quiere que te diga? No me agrada. Ahora, si el lado solidario de Salvochea, que no haya nadie desahuciado en Cádiz por temas de casa de los bancos y de la administración, es que me parece elemental que eso esté solucionado. Que en Cádiz no haya ningún niño que tenga necesidad, que se quede con hambre, ningún niño, ninguna familia, es que me parece elemental. Pero no hay que hacer un escándalo con la televisión detrás de que eso se ha parado. Esa no debe ser la noticia. El ayuntamiento creo yo que tiene mecanismos más que suficientes para que esos temas estén solucionados en silencio y con la lógica normal que lleva la práctica política. A mí me interesa más que haya un proyecto de ciudad que englobe todos los temas, que sea la preocupación del ayuntamiento. Esos temas que se están tomando ahora con preocupación creo que deben per se solucionarse directamente. En realidad, Sorocha fue cinco meses alcalde de Cádiz, ¿no? O sea, que tampoco... Menos. Menos. Empezó en marzo. Su único legado puede ser la desamortización que él inició, ¿no? Como obra suya, él tiró el convento que ocupaba lo que hoy es la plaza de Candelaria, el intento de venta de la custodia de la catedral, el alumbrado de algunas calles y tal vez el hito más importante que puso el horario de los trabajadores de nueve horas a ocho horas, pero no le dio tiempo de hacer más nada como alcalde de Cádiz. Claro, cuando dicen el mejor alcalde de Cádiz, hombre, Salvochea fue un santo varón, pero el mejor alcalde, quizá la leyenda de Salvochea tiene que ver con eso que tú decías que son a partir de que él vuelve de los últimos exilios, presidios y esa vida tan atormentada que tuvo esos últimos veinte años en la ciudad de Cádiz que se dedicó solamente a la caridad, a la filantropía o la solidaridad, como se quiera llamar, y eso es lo que quedó en la memoria de la gente. En los últimos veinte años, no, en su último él muere en 1907 desde los dos o tres últimos años de vida cuando está en Cádiz, siempre él había estado o en presidio, que estuvo muchos años en diferentes presidios, o en Madrid, viviendo mayoritariamente en Cádiz, venía circunstancialmente. Y quizá por eso las fotos esas famosas de la aglomeración de gente el día de su entierro y del recuerdo que perdura en la memoria de las clases populares, como... Porque por encima de todo fue un hombre honrado, honesto y defendió siempre el mismo camino. Y él fue normalmente muy respetuoso con todo el mundo, pero políticamente cuando optaba, optaba y pisaba el acelerador y se la jugaba toda, para bien o para mal. Quizá ese sea ese carácter un poco irredento y simbólico que quizá como no haya tampoco los referentes de los grandes alcaldes de Cádiz o están vinculados a épocas no democráticas o algo así, es decir, los de la República eran todos muy efímeros y no dejaron un legado. digo yo que a lo mejor José María González no quería vincularse ni a José León de Carranza, ni a Cayetano del Toro, ni a gente así, ¿no? Cayetano del Toro sí fue un buen alcalde de Cádiz para mí. Pero, claro, él es el nombre del Partido Liberal, ¿no? Que no creo que a José María González le guste. Pero, sin embargo, Cayetano del Toro hizo una labor, si la de Salvochea es famosa, la de Cayetano del Toro fue bastante continuada en el tiempo, además de un sabio, y un hombre de un prestigio intelectual y profesional impresionante. ¿Tú empezaste un poco tu tarea profesional con Arturo Castaño? ¿Ese fue tu...? Eh, no. No, no, con Arturo Castaño no. Yo comencé mi vida profesional bastante antes, tuve muchos trabajos. En realidad, desde los 18 años yo empecé a trabajar y estuve de los primeros trabajos estuve trabajando eh... espérate que me acuerde en Condepor, un consignatario de buque que era Condeminas y Portillo. Ahí estuve un verano trabajando, estuve también eh... con Molinero trabajando, luego pasé a trabajar en la... en la Muface, la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado y ahí estuve dos años y estando en la Muface salió la oportunidad de acceder a un puesto en la Cooperativa de Armadores de Buques de Pesca con Arturo Castaño y me presenté y estuve seis años trabajando en la Cooperativa de Armadores y con él tuve la oportunidad de viajar por muchos países de África para todo el tema de las negociaciones de los convenios de pesca para la flota pesquera de Cádiz. En aquella época hablo de los años 70, final de los años 70, principio de 80, el muelle pesquero de Cádiz todavía daba gusto y alegría comprobar el movimiento económico que había en los muelles. Se buscaba la vida muchísima gente gracias al muelle pesquero de Cádiz. Cuando yo entré recuerdo que había 155 barcos pesqueros con base en Cádiz, 155, Fernando, y cada día en la lonja llegaban tres, cuatro, cinco barcos a descargar pescado y eso tenía un movimiento que se veía no solamente repercutía en el barrio de Santa María, en el pópulo, las collas de pescado, el personal que trabajaba allí, los exportadores de pescado, muchísima gente vivía del muelle pesquero de Cádiz. Oficialmente se movían 15.000 millones de pesetas al año, pero extraoficialmente te puedo decir que eran en el entorno de 50.000. ¿Y ahora cuántos barcos puede haber? ¿15, 20? Ahora no tengo ni idea, pero barcos de armadores gaditanos intuyo que más bien poco, creo que viene algo de la flota de Barbate a descargar Boquerón y no sé, la verdad que estoy muy desligado de la actividad del muelle pesquero, no sé qué más tiene, pero según he oído la actividad es mínima. ¿Y cómo fueron aquellos años? Tenía que ser muy curioso ir a Senegal, Mauritania, sitios así, tenía que ser una experiencia muy curiosa. Pues la verdad es que sí, Arturo me comentó en la entrevista que tuvimos para ver si me fichaba o no, me dijo mira, vamos a ir, vamos a estar en hoteles magníficos cuando se pueda y vamos a estar tirados en el desierto o en una jaima en otras muchas ocasiones, vamos a estar comiendo en sitios muy buenos y puede que pasemos hambre algún día y yo en esa época tenía veintipocos años vamos para adelante y la verdad que para mí fue una experiencia muy grata las dos cosas que recuerdo como una anécdota es que en Senegal Arturo era amigo del presidente de la República de Senegal que en aquel entonces se llamaba Leopoldo Sedar Sengor que era poeta también sí, sí, era poeta bueno pues un día fuimos a una recepción en el Palacio Presidencial de Dakar y pasamos en besa mano Arturo le llevaba siempre libros de poesía y de novela y demás y me acuerdo que lo saludé y estuvimos hablando un momentito con él en francés y la verdad que me impactó conocer en aquel momento siendo yo tan joven al presidente de la República y luego como otra anécdota que me quedé impactado en una avioneta en un adibus que no le salió el tren de aterrizaje para aterrizar y tuvo que aterrizar solamente con las traseras y cuando ya no podía más ahí se me saltaron las lágrimas y horroroso eso me impactó muchísimo y bueno y luego otra alguna que otra anécdota simpática pero que no tiene mayor importancia y eso porque vosotros negociabais los acuerdos de pesca para los barcos de Cádiz en aquella época los armadores de Cádiz negociaban la cooperativa de armadores con los distintos gobiernos negociaba directamente los convenios de pesca para la flota pesquera de Cádiz y iban a pescar allí que curioso que ahora lo hace la Unión Europea bueno llegó un momento que empezó ya a hacerlo el gobierno directamente después de la de la cooperativa hubo una época que ya pasó al gobierno que era quien negociaba directamente con la Junta de Andalucía y cuando nos integramos en la Unión Europea era la Unión Europea desde Bruselas quien llevaba las negociaciones para los convenios de pesca y en aquella época aquel primer año tenías David estabas como un grupo de gente así un poco bohemio por decirlo de alguna manera que Pueyes Gelos tal que es de aquella época un poco que tú escribías de aquella época sale un poco tu libro de Fermín Salvochea las inquietudes que teníais ese tipo de gente lo del tema de bohemio tal vez lo diga por la casa del almirante tú vivías en una de las torres yo viví en una de las torres allí en la casa del almirante que empecé a compartirla con Juan José Gelos en el año en enero del 76 y fue la primera que arreglaron y luego por allí pasó medio Cádiz y demás y es una época bueno de soltería de bohemia como tú has dicho y recuerdo lo recuerdo con mucha simpatía y bueno cosas de la vida y del tiempo y tú estuviste formaste parte también del Grupo Drago Ignacio sí pues cuéntame un poco cómo surge el Grupo Drago pues yo leí en el diario que había un grupo de personas de Cádiz que querían concienciar a la opinión pública sobre determinados problemas de la ciudad y yo ya tenía bastante conciencia política en esa época digamos que el Grupo Drago surge a final del año 75 pero yo había previamente tenido algún contacto con en el verano del año 75 con Felipe González en Isecotel y yo tenía inquietudes por acercarme al Partido Socialista en esa época y me dijo que me pusiera en contacto aquí con con Alfonso Perales y con Ramón Vargas pero en el círculo de amistades mías nadie tenía conocimiento de quienes eran ni Alfonso ni Ramón y en la primera reunión para formar el Grupo Drago a través de Juan José Gelo me puso en contacto con Pepe Blanco y a partir de ahí yo empecé a tener una relación ya directa con el Partido Socialista hasta que me salí en los años 90 90 y algo y el Grupo Drago cumplió un papel en la sociedad gaditana del año 76 y conseguimos traer a una serie de personalidades emergentes de la vida política en aquel momento para que nos ofrecieran conferencias y sus puntos de vista de distintos partidos un poco como preeducación democrática de la transición el Grupo Drago lo formamos 21 o 22 personas desgraciadamente han fallecido ya 4 o 5 de los integrantes del grupo pero hemos sabido formar una cohesión de amistad y de respeto donde estábamos representados todo el pensamiento del arco parlamentario en ese grupo y hemos sido y somos amigos entrañables y para mí fue una experiencia muy grata y en su momento pues puso su granito de arena en la transición democrática el Grupo Drago ¿no os habéis vuelto a reunir? sí, sí, sí ¿os reunís periódicamente? no, no, no pero ya hace dos o tres años que no nos reunimos en un almuerzo una vez al año pero cada vez va siendo más difícil reunir al grupo por razones obvias de edad en muchos casos y quizás el puesto que te dio a ti mucha fama o la que más fama te dio fue el tiempo que estuviste trabajando con Carlos Díaz bueno eso fue una experiencia también por un lado muy grata muy satisfactoria pero ahí es donde yo me empecé a quedar calvo de verdad y fue un yo había conocido a a Carlos a través del Grupo Drago y en la primera en las primeras elecciones yo fui en la candidatura pero me quedé en la puerta no llegué a a entrar estuve colaborando en algunas cosas con Carlos pero ya en la segunda del año ochenta y tres me él me pidió si me ofreció si me quería ir con él al ayuntamiento y la verdad que no lo pensé y lo acepté encantado y fue una experiencia muy fuerte porque en aquella época tú recordarás no existía todavía ni la concejalía de ni de personal ni la de vivienda estaba un poco diluido esos quehaceres y todo el mundo quería hablar con el alcalde y al contrario de lo que tú me has comentado antes de empezar de que ahora entra todo el mundo antes no entraba todo el mundo determinados problemas al alcalde no se le planteaban tema de solicitud de trabajo solicitar una vivienda etcétera etcétera el alcalde no estaba para eso el alcalde está para las grandes líneas generales de la ciudad la gran política y sus ayudantes están para resolver esos temas de andar todos los días por casa pero todos los días tenía que ver una media de 15 o 20 personas con problemas y eso llega un momento que te agobia de tal forma que es horroroso yo tenía un estrés yo llegaba todos los días por la mañana al al ayuntamiento loco de contento más feliz más feliz que unas pascuas pero me iba destrozado todos los días de haber escuchado tantos y tantos problemas pero bueno son cosas y nadie te obligó a ir va uno libremente y como experiencia magnífica y es cierto que estando en esos sitios conoces a tanta gente estás en contacto con tanta gente bueno que digamos valga la redundancia que te haces conocido vamos a hacer un pequeño receso y ahora seguimos perfecto loco todos los días dale like por aqui abuelo a no pero aquí si los �